señores la verde ataca con todo a la presentadora amelia alcántara vamos a escuchar a continuación donde dice burra que tiene evidencia fuerte realmente vamos a escucharlo de las propias palabras de la ver ni te invito a suscribirte al canal a darle like al vídeo muchas bendiciones vamos a escuchar a continuación es ahora es para ti amelia alcántara que pones pones en evidencia lo burra que tú eres pones en evidencia que ni siquiera la escuela fuiste sabes por qué digo eso melia porque aquí se lo diga no que llena la caja fuerte de aquí mentira la caja fuerte de aquí soy yo pero tú ya particular porque amelia hasta de cuenta que yo decida volverme loco y hablar de ti tú vas presa porque las cosas que tú haces no son las cosas de una persona que vive con su pareja o quieres que hable del abogado que se cambió se cambió el nombre por tu culpa porque la esposa descubrió todo por tu culpa quieres que hable y muestre vídeos de hace dos semanas recuerda 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 que tu confidente era yo retrasada mental